HETONICA LA TABRA TODO EL MUNDO ME CONOCE POR INCANOS No hay un travespe que a tierra siempre gano Hacen cala para clip pero es en mano Tanto rojo que prego ya no parezco bueno Dice que chumba en panochones pero no hace daño Cuidando al temo taco parece que no me baño Dicen que no me baño Traigo algo porque veo muy extraño Todos bien que saben que yo no me engaño No, 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 no me gana, no me gana, no me gana Jugando de la noche a la mañana 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas No me gana, no me gana, no me gana Jugando de la noche a la mañana 24-7 toda la semana 24-7 toda la semana